¿Qué tal amigos? Una vez más aquí en su canal de China para ti. Ahora les estaremos promocionando este juego de trailers. Tres trailers son de fricción, los tenemos en tres modelos. Este de acá es tipo nodriza con motos, el de al lado es tipo nodriza con autobuses y el de enfrente es tipo caja seca. Este es de caja seca, las puertas traseras se abren para poder meter lo que usted le guste. Además cualquiera de los tres modelos pueden medir con cabina en color azul, en roja o en negra. También cuentan con luz y sonido. La película ya está incluida. Veamos cómo funciona. Botón de encendido. Recuerden con cualquier duda, vía inbox o en la gente de comentarios, que es el le resolvamos cualquier duda. Si te gustó este video por favor regalarnos un like, suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo las notificaciones de nuevos videos y recuerden que si alguien quiere adquirir alguno de estos productos, también estarán publicados en nuestro perfil Mercado Libre. Realicemos envíos vía Mercado Libre o vía personal, contáctenos. Recuerden que su canal de China para ti solamente les traen los mejores productos a los mejores precios. Adiós.